Es de homicidios. Ellos siempre se han dedicado a investigar. No es extraño. ¿Pero qué le voy a decir? Se va a dar cuenta, Emir. Tranquilízate, ¿está bien? Si quieres, puedo ir a verlo contigo. Derya, ¿quieres que te acompañe? No, se verá sospechoso. Eres un abogado. Claro. Está bien, mira. Respira. ¿Está bien? Pero... Estoy contigo. Tranquila. No. ¿Quieres que te dé una botella de agua? No. No. Escucha. Solo respira. Está bien. Anda. Vé tranquila. Estarás bien. Ah, Derya, aquí está oficial. Nuestro hostal está lleno el día de hoy. Eso siempre es bueno para el negocio. Derya, siéntate, por favor, y habla con el oficial. Ya me voy. Señorita, soy el oficial de Ben de Homicidios. Derya Tannis. Mucho gusto. Bien, siéntese. ¿Se quiso suicidar? Ay, no. Me caí de un caballo. Y la cosieron. Me dijeron que pronto sanaría. Dígame por qué está aquí, señorita. Disculpe. Le estoy preguntando por qué se está quedando aquí. ¿Por qué vive en un hostal y no en su propia casa, señorita? Ah, soy un adulto oficial. Ya no soy ninguna niña. Puedo mantenerme yo sola. Decidí quedarme aquí con mis amigas. Y estamos bastante cómodas. ¿Usted y su padrastro tenían alguna clase de problema? Sí, claro. Él me trataba de controlar. Llegaba tarde a la casa porque soy actriz. Y para evitar tener problemas, fue que decidí mudarme aquí. Además, mi hermana estudia. Y yo no la quiero distraer. Fue la mejor decisión. Entiendo. Yo estaba ayudando a mi amiga. Tengo que regresar. ¿Necesita algo más? Si ya terminó, ¿puedo retirarme? Sí, muy bien. Buen día. Esto es todo por hoy. Nos vemos después. No puede ser. Se dio cuenta. El señor Nihat se olvidó. No puede ser. No puede ser. CC por Antarctica Films Argentina